¡Dios, Kuro! ¡Apuna, hace! ¡Ayer! 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 ¡Oquita! Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué piensas, Chulio? ¿Qué piensas, Chulio? Olula, Olula, Olula Son antiguos sin más, Olula Olula, Olula, Olula Olula, se crie, Olula ¡Muy liana! Ya voy a ir por segundo Olula, Olula, Olula Son antiguos sin más, Olula Olula, Olula, Olula Olula, Olula 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Amen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!